3. Reina Isabel cambia su testamento a último momento y deja fuera a Lilibet Diana. La reina Isabel hizo cambios en su testamento de última hora, pues la monarca ha tenido algunas cuestiones en su estado de salud, pues hace unos meses dio positivo a COVID-19, y recientemente Isabel II de Reino Unido ha tenido problemas de movilidad. De acuerdo con el portal Tiempox, la reina Isabel dejó afuera a Lilibet Diana de su testamento. Este repentino cambio en el testamento de la reina Isabel hará que la hija de Megan, Eigeri, no reciba ningún centavo de la millonaria herencia de la monarca, sin embargo, otra nieta de Isabel de Reino Unido sí podría recibir una parte de la fortuna de la soberana. Lilibet Diana no recibirá herencia de la reina Isabel. En junio pasado, la reina Isabel conoció a Lilibet Diana por primera vez, pues la pequeña de dos años vive en Los Ángeles con Megan Markel, el príncipe Eigeri y su hermano Archie. Sin embargo, esa fue la única ocasión en que la monarca estuvo frente a su nieta. Según revela el portal Tiempox, la reina Isabel dejó afuera a Lilibet Diana de su testamento, por lo que la pequeña no recibiría ni un centavo de la monarca. ¿Quién se quedará con la herencia de la reina Isabel? La millonaria herencia de la reina Isabel compone diversas partes, y una de las más importantes son las joyas de la realeza, pues las lujosas tiaras, anillos, brazaletes, etc. han robado protagonismo desde la antigüedad. Según revela el medio, Isabel II escribió en su testamento que quien se quede con las lujosas joyas sea Kate Middleton y su hija, la princesa Charlotte. La herencia de las joyas reales son fundamentales para la historia de Reino Unido, pues es una clara señal de aprobación para la próxima monarca, en este caso, Kate Middleton, quien se ha visualizado como una de las royals favoritas de la reina Isabel. Las joyas de la reina Isabel están valuadas en 110 millones de dólares, según Tienpox, por lo que la duquesa de Cambridge, y su hija recibirán una costosa herencia cuando Isabel II muera. Meghan y Harry no recibirán herencia de la reina Isabel. Entre las partes a dividir en la herencia de la reina Isabel son los objetos personales de la monarca y, de acuerdo con el medio, Meghan y Harry no recibirán ningún artículo personal de Isabel II, una lista de aproximadamente 300 piezas sumamente lujosas. Sin embargo, esta situación no sorprende, pues desde que Meghan Markle y el príncipe Harry abandonaron sus obligaciones reales, la reina Isabel se ha mantenido distante de los duques de Sussex. La tensión en la familia real está cada vez más presente, pues los cambios en el testamento de la reina Isabel dan una clara señal de quienes son sus favoritos para seguir con la corona. Sin embargo, en declaraciones anteriores, Meghan y Harry ya habían compartido su deseo de que Lilibet Diana, y su hijo Archie estén lejos del ambiente y la presión de la realeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!